Aplausos Buenas noches y bienvenidos a la tercera edición de los premios Feroz que otorgan la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. O sea, los críticos. Lo de informadores está un poco para despistar. Si acaso deberían llamarse informadores que te pueden joder la vida si tienen un mal día. Pero claro, imaginaos esas siglas. Muy largas. Bien, a lo que íbamos. Nominados y nominadas. Lo que yo vengo a deciros es que esto no son los Goya. Aquí estáis en territorio comanche. Mucho cuidado. Estáis cenando con vuestro enemigo. Estáis cenando con vuestro enemigo. Gracias. Gracias.